Hola, soy Jordi, soy el favorito para este reto Y soy México-americano Hola, soy Luis Cárdenas y voy a hacer que todos empaten Oye, por cierto, aquí tanta presión con que vas a ganar tú, que si no ganas tienes que hacer algo O sea, si no ganas algo, aunque sea una flexioncita, ¿no? Cinco flexiones ¡Dos flexiones, dos! Ocho de la mañana, estamos en un sitio muy especial Para ver a alguien también muy especial, que está aquí en Monterrey ¡Buah! Increíble, es que no puedo decir todavía el nombre, porque lo tenéis que ver directamente en cámara Impresionante, el madrugón, nos hemos pegado de mordo mío solo tres horas Pero nada, por verle dormimos, cero, si hace falta Vamos directos, a por ello Esto va a ser uno de los vlogs más épicos Los de Monterrey van a ser de los más épicos, así que los tenéis que ver y disfrutarlos Estos van a ser increíbles Y es que estamos, nada más y nada menos Que en los campos de entrenamiento de Rayados Que van primeros en liga, que seguro que muchísimos de vosotros pues sois fans del club Y que nos hace muchísima ilusión por lo que vais a ver a continuación GES, nos han acogido aquí de 10, ¿no? Hemos desayunado con él Y seguro que la gente lleva media hora preguntándose ¿Quién será esa persona? Y les va a encantar, ¿a que sí? De los top, de los top, de los top Y bueno, antes de empezar os voy a contar una cosa que me hace mucha ilusión Porque traigo una mochila en la espalda todo el lato conmigo ¿Y por qué estoy aquí? Pues mira, me he cargado todo el viaje en el paletero y en la mochila con esto En la maleta, me han hecho facturarlo, me ha pasado de todo Pero he traído un jabulani, un jabulani Pero no, no el jabulani normal No, 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 porque muchos youtubers se compran el jabulani normal Normal, el glider, el top replica No, 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 oficial matchball El oficial Me ha merecido la pena cogerlo porque voy a hacer vídeos donde voy a retar a futbolistas A pegar a este balón Este balón es el balón del mundial de 2010 El que ganó España contra Holanda Y tenía una característica muy peculiar Y es que es un balón que coge muchísimos efectos Es un balón impredecible porque no sé por qué creo que tuvo algo en la construcción que hizo Que el termosellado de este balón o la manera de colocar las placas del termosellado Hicieran que cogiera muchos efectos y entonces cuando le pegas pues era impredecible Y por eso en el mundial de 2010 muchos porteros se quejaban de que este balón Pues cuando venía de repente cambiaba de dirección, hacía mil efectos Y por eso hoy lo vamos a poner a prueba En Monterrey lo vamos a poner a prueba varias veces Así que estén atentos porque fijaros está impoluto Y hoy lo vamos a golpear Que pena me da gestión, no quiero pegarle tío Pero hay que pegarle, vamos Aquí es donde va a entrenar el equipo Mirad por favor que césped No sé si se aprecia pero está de show, increíble Nos acaban de decir que se llama El Barrial La ciudad deportiva Y que además es la primera ciudad deportiva de México Que tuvo la preparación de las instalaciones para el equipo femenil Para las rayadas, ¿vale? Que además suena súper bien el nombre Rayados y rayadas Así que muy bien porque nos han estado contando que tienen aquí varias canchas Que han hecho una ampliación Que también tienen casa club para los chavos que vienen de fuera y demás Y pues pueden jugar aquí en el club también Y luego pues como tienen la parte femenil y tienen la parte masculina Pues tienen todo dividido y tienen un montón de canchas Me encanta, mirad que preciosidad y además es una ciudad deportiva que está entre las montañas Por lo que es mucho más tranquila Imaginaros el aire que se respira aquí y lo bien que se entrena Increíble Bueno, ahí tenemos parte del cuerpo técnico Y de hecho nos acaban de decir que sí que necesitaban refuerzos Y que si podía bajar a entrenar les he dicho que estaba un poco Que no estoy yo para bajar, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Ya están bajando a entrenar, amigos Y solo os digo que ahí no está la persona con la que hemos venido Ahí siguen bajando Por ahí tenemos a Jesús Tecatito Corona Y en el otro lado pues obviamente como siempre entrenamiento de porteros De los arqueros que se preparan para el próximo encuentro Amigos como os he dicho aparte de con quien venimos a grabar pues también está Tecatito No sé si le vamos a ver, si nos daremos una foto, si le pediríamos un saludo para el blog Si podremos hacer un reto con él, no lo sé, no lo sé Todo lo que podemos conseguir aquí hoy lo vais a ver Estamos viendo un poquito el entrenamiento Como veis esto está entre las montañas Y nos encanta porque nos parece como súper bonito, súper guay Tener esto aquí pues en medio de un paraje natural Y que pues se tiene que respirar aquí aire puro y entrenar increíble Y aquí con el entrenamiento de fondos quiero decir también Que ya es como que lo sabréis pero para los españoles Pues ellos van primeros en la liga MX Van primeros, o sea que estaremos con el escalafón más alto grabando Y con los que van primeros y les damos la enhorabuena Y una hazaña histórica grabar hoy aquí Y hoy voy a presentaros a los siguientes candidatos a ganarme a un reto de penaltis Soy Germán Berterame, argentino Que gane mi compañero acá Hola soy Jordi, soy el favorito para este reto Cuatro penaltis cada uno, empezamos Aquí estamos con unos compañeros del Rayados ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien o qué? ¿De qué posición juegan? A ver Portero ¿Portero? En el lateral derecho Aquí yo portero ¿Portero? Aquí hay buena pinta de portero Ah, buenos porteros, eh Qué buenos porteros Me encantaría tiraros ahora mismo unas faltas con el jaulani, eh ¿Os dejan? Sí ¿En serio? Sí Ah, pues mira, pues así de repente Amigos, vamos a coger el jaulani y les vamos a tirar unas falditas Vamos a por yo A ver qué pasa, a ver qué pasa A ver si sale algún bolito aquí para el vlog Amigos, y hasta aquí el vlog del día de hoy Hemos estado junto a varios jugadores más desrayados Gracias también al club por abrir las instalaciones Por, bueno, pues por todo Llevo aquí debajo su camiseta Que ha sido un honor llevarla Un verdadero gusto, un placer Dejar un buen like Y continuamos con los siguientes vídeos Y siguientes clubes aquí en Monterrey Let's go